Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Evangelio según San Mateo Dijo Jesús a sus apóstoles No piensen que ven iba a traer paz sobre la tierra No, no he venido a traer la paz sino la espada Porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre A la nuera con su suegra y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí El que no tome su cruz y me siga no es digno de mí El que encuentre su vida la perderá El que pierda su vida por la mía la encontrará El que los recibe a ustedes me recibe a mí Y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado El que recibe un profeta por ser profeta tendrá paga de profeta El que recibe a un justo por ser justo tendrá recompensa de justo Les aseguro que cualquiera que dé a beber aunque sea un vaso con agua A uno de estos pequeños por ser discípulo mío no quedará sin su recompensa Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a los doce discípulos Partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis apreciados hermanos El texto del Evangelio de este día Comienza con una afirmación que no se esperaría de Jesús ¿Cómo puede decir que Él nos trae las bienaventuranzas Y en ella nos dice que los pacíficos Y ahora nos dice que ha venido a traer la espada y no la paz Jesús se refiere a otra cosa Él va a ser motivo de división Aquellos que lo sigan Es muy probable que padezcan el rechazo de los propios miembros de la familia Nadie ha dicho que la fe en Jesucristo sea fácil La fe es una batalla en dos frentes Una batalla interior Contra nosotros mismos Nuestras inclinaciones más egoístas Actitudes que destruyen Que traen oscuridad Y una batalla exterior Contra las circunstancias, situaciones y personas Que en ocasiones tratan de obstaculizar nuestro camino de seguimiento del Señor Puede ocurrir que en el celo de nuestra familia De nuestro entorno más querido Surja la incomprensión o el rechazo por el hecho de que seamos creyentes Si esto sucede La llamada del Maestro no es al odio o al rechazo Sino a la aceptación de esa realidad en forma de cruz Cargando con ella Cuando experimentamos el rechazo de los nuestros El Señor nos llama a no desanimarnos A que recordemos que esto forma parte de su camino de seguimiento Que ante situaciones así El rencor no reine en nuestro interior Hagamos oración Por los que no entienden ni comprenden Para que algún día reciban a Cristo en su corazón Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad, amén Feliz y bendecido día mis hermanos El Señor los bendiga La Virgen los acompaña Salud para todos Al ingresar a la página padreidi.com Encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración Asimismo en su canal de Youtube Los videos diarios del Evangelio El Santo del Día Y el Año Josefino